En todos los museos de la provincia, en los museos nacionales, en los museos provinciales, en los museos municipales, tanto en la ciudad de Salta Capital como en el interior, una variedad impresionante de museos donde podemos disfrutar y la verdad vivir una experiencia que es realmente mágica, porque los museos van más allá de una exposición netamente histórica, sino tiene que ver con entender y vivir cuál es el patrimonio que tiene nuestra provincia, qué podemos aprender de eso, que debemos cuidarlo y preservarlo para el futuro. El Museo Güemes tiene esa identidad, no es cierto, que se vincula de Salta con Güemes, pero el museo además tiene un lenguaje contemporáneo y esto es lo que estamos mostrando nosotros en esta jornada del Día de los Museos. ¿Cuál es la tecnología que se usa en el Museo Güemes? Y entendemos que renovar el lenguaje también es traer esa memoria social, esa memoria histórica a la actualidad, nos proyectamos al futuro.